Super Mario Bros. se convierte en la primera adaptación de videojuego en cruzar los mil millones Evil Dead Rise vuelve a triunfar con muy buena estabilidad John Wick 4 regresa a las IMAX para agregar récord de marca y Lionsgate decepciona con estrenos pequeños Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo reporte de taquillo mundial semanal muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan y en esta ocasión quiero darle la bienvenida a Germán Iglesario, Eugenio Roberto, Spider-Man 010, Jesus God, Rodrigo Moras y Barabara Eduardo que se unieron en estos días, saludos amigos taquilleros, espero el reporte les guste Hoy hay celebración en el mundo de los videojuegos y entre los fans de Mario pues en su día 26 de exhibición, la película cruzó los mil millones una marca que muchos consideraron improbable para este proyecto pero que gracias a su excelente estabilidad y éxito multigeneracional se hizo posible todo un evento cinematográfico antes de desglosar los datos, les pido por favor que me apoyen con su like vean el video hasta el final y lo compartan para crecer más igual que Mario en taquilla ahora sí, a nivel doméstico la cinta agregó otro récord de estabilidad al caer en solo 33% para su cuarto fin de semana superando las proyecciones que se tenían así obtuvo el mejor cuarto periodo doméstico para una película animada destronando a los increíbles 2 por tercera ocasión consecutiva no obstante, como mencioné ayer en el reporte express Mario todavía sigue detrás de la familia Parr en cuanto a ritmo les gana durante el fin de semana pero de lunes a jueves sus números ya son considerablemente bajos con esa tendencia y sumado a la fuerte competencia que se avecina creo que podemos descartar la marca 600 doméstica para Mario aunque quizás se acerque si mantiene sus fines de semana fuertes, ya lo veremos en cuanto a rankings, ya entró al top 20 histórico de Estados Unidos y Canadá votando a Frozen 2 del mismo en cuanto a solo cintas animadas, ya ocupa el segundo lugar dando a la Universal dos puestos del top 5 y en el top de su estudio, como mencioné la semana pasada rebasó a IT sin considerar la inflación para obtener la medalla de plata doméstica de Universal Internacionalmente su caída fue igual a la doméstica es decir, bastante estable, en parte porque agregó nuevos mercados por fin llegó a Japón y al principio parecía que no lograría un récord pero lo hizo Super Mario Bros. obtuvo el mejor debut animado hollywoodense en el país del sol naciente Corea del Sur empezó dándole números bajos pero pudo repuntar para el fin de semana aunque no rompió récords su taquilla internacional acumulada de 80 países al día de hoy es de 532 millones entrando al top 100 en el puesto 99 a ese nivel su taquilla mundial es de 1022 millones superó la marca élite en 26 días convirtiéndose así en el primer estreno de 2023 en lograr la hazaña también es la primera adaptación de un videojuego en alcanzar la marca asegurando un largo reinado taquillero en su género Mario es legítimamente el máximo exponente de los videojuegos en el cine y una secuela de seguro se anunciará pronto en el ranking mundial histórico de las películas animadas el fontanero ocupa el puesto 10 entre los proyectos de Universal de este tipo es la tercera más exitosa detrás de Minions y mi villano favorito 3 ya veremos si Mario puede hacerse de la corona animada de Universal los 1100 millones están confirmadísimos y con eso su paso al top 30 global de todos los tiempos de momento ocupa el puesto 49 votando a The Dark Knight del top 10 ¿qué opinan ustedes amigos fans de Super Mario Bros? ¿cuán alto más creen que escale ahora que tendrá competencia de los Guardianes de la Galaxia Vol. 3? si desean conocer más sobre la rentabilidad de los galácticos los invito a unirse para que tengan acceso a ese y más videos de rentabilidad de forma anticipada así como a otros beneficios y lanzamientos exclusivos para miembros del canal Evil Dead Rise cayó en 50% para su segundo fin de semana un resultado bastante sólido para las películas de terror de franquicia es más, su estabilidad es mejor a la de su predecesora tras dos fines de semana la reciente entrega ya la superó en ritmo a pesar de haber debutado por debajo de ella internacionalmente su caída fue minúscula superando incluso la estabilidad de Super Mario gracias a eso creció a los 86 millones mundiales garantizando su paso a la marca 100 y con eso será la más taquillera de su franquicia Sam Raimi volvió a triunfar y Warner le atinó al pasar este estreno de streaming a cines el capítulo 4 de John Wick por fin se volvió la más taquillera de su franquicia a nivel doméstico registrando nuevamente una excelente estabilidad gracias a que regresó a más de 200 salas IMAX sin embargo no será suficiente para que alcance la marca 200 doméstica pero está bien porque a nivel mundial ya rebasó los 400 millones cumpliendo con el objetivo de llevar a su marca a nuevas alturas calabozos y dragones a onda pelea en los cines domésticos y puede ser que roce la marca 100 después de todo a nivel mundial solo le hacen falta 100 millones para cruzar los 200 está lejos de salir de números rojos pero al menos su estabilidad es remarcable antes de pasar a la siguiente película quiero agradecer a todos los cinéfilos que me apoyaron después del anuncio especial de la semana pasada el reporte pasado llegó a casi 5000 likes algo que no pasaba desde el primer reporte de Avatar 2 también les agradezco a los cinéfilos que me dieron sus felicitaciones en los comentarios traté de responder a la mayor cantidad posible de igual forma a los suscriptores que me mandaron super gracias lo aprecio muchísimo y finalmente exalto una vez más a los miembros del canal a todos ustedes les mando un fuerte abrazo y espero seguir contando con su valioso apoyo Air está cerca de cruzar los 50 millones domésticos manteniéndose todavía firme y a nivel mundial tiene posibilidades de alcanzar la marca 100 aunque ahora será más difícil ya que comienza el verano doméstico el exorcista del papa ya está despidiéndose de los cines domésticos es el mercado internacional el que lo mantiene a flote y por el cual alcanzó los 61 millones mundiales resultados buenos para su presupuesto de 18 Lionsgate habló de lo importante que es estrenar títulos pequeños junto con los blockbusters en el CinemaCon recibió el apoyo de las cadenas de cine pero desafortunadamente no el de las audiencias que le dieron un debut doméstico de solo 6.8 millones a su más reciente estreno no muy alentador para la producción que costó 30 millones y esto que consiguió muy buenas críticas y una A en CinemaScore no obstante el estudio espera que tenga buena estabilidad y repunte durante el día de las madres por otro lado Sisu del mismo estudio también decepcionó y a la A enцевa y a la A en 것을 niñent y a la A en tu se le da la A en tu y eso fue todo por este vídeo amigos cinéfilos espero que les haya gustado e informado todas las opiniones son válidas en los comentarios recuerden ser respetuosos con otros déjenme sus likes si les gustó compártanlo con sus amigos pueden seguirme en instagram si lo desean suscríbanse para más vídeos y nos vemos en otra oportunidad y y y